Hola, ¿qué tal? Yo soy Klau. El día de hoy te traigo una receta fantástica. Es un jabón lavatrastes en pasta. Te voy a enseñar los ingredientes que necesitamos. Necesitamos un jabón sote blanco o cualquier jabón que sea blanco o neutro que no contenga mucho aroma ni mucho perfume para que no queden perfumados los trastes. Del jabón vamos a necesitar 400 gramos. Lo vamos a rallar, aquí está ya rallado. Necesitamos también un rallador. Vamos a necesitar dos tazas de agua que son 400 mililitros. Una cucharada sopera de glicerina. Una cucharada sopera de bicarbonato. Y un cuarto de taza de alcohol que serían 50 mililitros. Vamos a la cocina porque la receta se hace ya. Para preparar este jabón lavatrastes en pasta vamos a necesitar una olla o una cacerola que tenga una capacidad de 3 litros mínimo porque al preparar la mezcla va a crecer un poco en volumen. Vamos a poner en nuestra olla las dos tazas de agua a calentar. Una vez que ya está bastante caliente el agua vamos a bajarle la temperatura a fuego bajo y ya que esté en fuego bajo vamos a ponerle el jabón rallado. Vamos a ir moviendo para que se vaya derritiendo. o disolviendo. Aquí en este momento cuando se empieza a disolver es cuando vamos a agregar nuestra cucharada de bicarbonato. Y vamos a ir moviendo hasta que se vaya disolviendo por completo. Tenemos que procurar que el bicarbonato se vaya integrando a toda la mezcla de jabón. Tenemos que probar a los exercices también nosotros en también porший y3. Vamos a explicar eso, pero vamos a decirles en que los jayos de jabón tengan lo que Styxol. ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Todo el tiempo tenemos que ir moviendo para que nos quede la consistencia de la misma manera en toda la olla. Para que no nos queden grumos es necesario que vayamos haciendo este movimiento, de algún modo a irlos deshaciendo con la cuchara, para que nos quede nuestro jabón en pasta perfecta, como es lo que queremos en el resultado final. Bueno, ya que nos quedó así de cremoso, sin ningún grumo, es necesario que apaguemos la estufa y retiremos nuestra mezcla de la estufa. Este es el momento en el que vamos a necesitar incorporar la glicerina. Y vamos a mover para que se integre la glicerina superior. Cuando se prepara esta mezcla de jabón lavatrastes en pasta, no se recomienda ni se utiliza que se le ponga algún aroma extra, ni tampoco botas de limón. Porque como lleva bicarbonato, el bicarbonato sirve para desodorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para quitar los olores o eliminarlos. Entonces, aunque le pongamos algún olor que nosotros creemos que es agradable para nuestros trastes, o algunas gotas de limón, no va a conservar el olor. Y entonces, finalmente le pongamos o no algo, va a quedar sin ningún olor, pero limpia muy bien todos los trastes, como cristalería, ollas, sartenes y todo lo que tengamos que lavar con él. Bueno, ya que quedó perfectamente integrada la glicerina, deben de checar que esta sea la consistencia de su pasta. Y vamos a dejar que la mezcla se ponga un poquito tibia, para entonces colocar el alcohol y pasarlo al recipiente donde lo vamos a conservar. Ya que nos haya quedado tibia la mezcla, vamos entonces a incorporar el cuarto de taza de alcohol. Siempre hay que procurar mantener el alcohol lejos de la estufa, y siempre que manipulemos algo con alcohol cerca de la estufa debe de estar afagada, fría. Aquí vemos que ya se está integrando el alcohol, y vamos a seguir mezclando hasta que quede completamente integrado el alcohol. Una vez que se incorporó el alcohol, nos debe de quedar de esta manera. Y cuando ustedes se dan cuenta que ya lo podemos envasar en donde lo vamos a guardar, es porque ya la mezcla, si ustedes notan, ya está un poco dura. Y entonces ya nos cuesta un poquito más de trabajo mezclarla. Ese es el momento. En el que ya está todo integrado. Tenemos que cuidar también que no haya quedado alcohol en las orillas. Para cerciorarnos que nuestra mezcla esté bien hecha. Bueno, ahora vamos a poner en un molde. Esta mezcla, aproximadamente ya una vez que seque la pasta, va a pesar 700-750 gramos, pero como ustedes pueden ver, el volumen, precisamente por el carbonato, es de más o menos un litro o un litro 100 gramos. Entonces, para que busquen un envase donde lo puedan conservar aproximadamente un litro, el que yo estoy usando ahorita es de un litro, y así va a caber exactamente. Es importante que lo moldemos lo más rápido que podamos, porque se va secando y ya no es tan fácil mover la mezcla como nosotros deseamos. Una vez que dejamos reposar nuestra mezcla de un día para otro, ya quedó la consistencia de pasta, que es lo que necesitamos. Si ustedes se fijan, está esto como una pasta. Ahora les voy a mostrar cómo es que se utiliza. Vamos a hacer la muestra con un vaso de vidrio, para que ustedes vean que queda súper limpio y no mancha ni deja tampoco residuos de jabón. Vamos a tomar nuestra fibra, la vamos a mojar y vamos a pasarla por la pasta y ahora vamos a lavar. La glicerina nos ayuda a que no se nos lastimen y se nos irriten tanto las manos después de lavar los trastes. Nos sirve como un vectante. Lo enjuagamos y miren que limpio queda. Es importante también que una vez que hayamos terminado de usar nuestra pasta, exprimamos la fibra y lo pongamos en un lugar aparte para que no se encharque y no quede húmeda nuestra pasta y entonces se conserva mejor. La fecha de caducidad que tiene esta pasta es de un año, así que pueden utilizarla sin ningún problema y les va a durar muchísimo tiempo, incluso se la van a terminar antes de que tenga la fecha de caducidad. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Y recuerda que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta el próximo video. Gracias.